Bien, ya ha pasado una semana más y aquí estamos de nuevo para ofreceros un espacio entretenido en el cual recordamos muchas cosas también que ocurrieron en años pasado y tenemos también nuevos mensajes y nuevas cositas también para introducir en este espacio para entretener en estos días, que hay algunos días que se nos hacen más cortos, otros se nos hacen más largos pero esta semana realmente que estamos viviendo desde casa la Semana Santa toda esta semana que hemos visto en las televisiones Canal Sur, M95 Televisión y muchas otras incluso algunas que nos han mandado de algunos pueblecitos a la Serranía de Ronda y que hemos vivido muy bonito, recordando imágenes no de este año porque no puede ser es imposible que veamos imágenes de este año, pero sí podemos recordar podemos recordar estas tradiciones nuestras de siempre y que la vamos a seguir llevando en nuestro corazón, en nuestro espíritu y ahí está porque le hemos estado viendo cómo se ha ido viviendo desde cada hogar y nosotros también tenemos también nuestra pinceladita que iremos poniendo también pero primero queríamos empezar también por una persona que es de San Pedro bueno, no nació aquí, es de Antequera, de la zona de Málaga, Tequera pero bueno, que vive aquí en Marbella, en San Pedro y bueno, pues es una persona increíble yo lo entrevisté no hace mucho, lo entrevisté no hace mucho en la televisión en San Pedro en los estudios, se emitió también esta casa y bueno, es Francisco, es escritor es director también de cine, ha hecho cortometraje, ha escrito un sinfín de libros y bueno, en el mes de marzo iba a presentar su nuevo trabajo que también lo hablábamos en su día en el programa de televisión pero que no pudo ser porque ya nos dieron la orden de estar en casa y aquí estamos en casa desde ese día y bueno, pero siempre son amigos que lo recordamos y hablamos por teléfono, por whatsapp y nos mandan cosas muy bonitas como mensaje no solamente Francisco, sino otras muchas personas que nos han mandado tanto, bueno, puede ser canciones, mensaje bueno, como ha hecho el señor Francisco, que nos ha mandado incluso un cortometraje y está muy bien porque la verdad es que es un tema que a él le encanta, le apasiona grabar y editar, bueno, pues lo ha hecho siempre en su productora y nosotros nos alegramos mucho Francisco, un beso muy grande y que sigas animado, que sigas mandándonos cosas lo hemos visto también en la cocina, cocinando pero no son imágenes que vamos a poner en este programa que ya le pediré que nos mande alguna receta pero en esta ocasión sí vamos a poner un cortometraje que él mismo, bueno, pues documenta un poquito de qué va toda la historia de los funcionarios y todo ya sabéis, ¿no? que te ocupáis más o menos bueno, pues la verdad es que nos ha parecido interesante y a veces que uno, mira, dice en el refrán que no hay mal que por bien no venga a veces uno cuando pierde el trabajo incluso se siente aliviado bueno, lo que voy a decir es que en estos momentos hay muchas personas que han perdido el trabajo y no se sienten aliviados la verdad es que aunque tenemos que decir que esto pasará y que tal pero bueno, la procesión va por dentro ahora que estamos en Semana Santa y es verdad que muchas familias, muchas personas madres, padres que exactamente es la palabra en estos días la procesión va por dentro bueno, vamos ahora a poner en primer lugar vamos a recordar a esta bellísima persona que realmente es un artista porque le encanta escribir y hace muchas cosas es muy polifacético y se mantiene con mucha energía y a nosotros la verdad es que nos encanta me encantó entrevistarlo y me encanta ahora que podéis también disfrutar estas imágenes que nos ha cedido él mismo y que nosotros, bueno, pues estamos encantados de poner sus imágenes así que ahí tenemos a don Francisco Miranda de Rojas que, bueno, un buen trabajo Muy buenas tardes, queridos amigos el corto mensaje que van ahora a ver ustedes se llama El funcionario el origen de ese guión era un relato corto de una selección de relatos cortos que se llamaba Cien relatos geniales y me gustaba porque me recordaba en la época que yo era niño yo acompañaba a mi padre cuando iba a pagar lo que hoy es el IBI antes se llamaba contribución urbana se pagaba una vez al año como se paga aquí también y era una cantidad de ridículas que antiguamente no se pagaba prácticamente impuestos pues yo recuerdo ese funcionario era el que estaba en la caja y allí la gente pues hacían unas cosas infinitas porque había dos días para pagar todo el pueblo o tres días no sé no recuerdo muy bien y yo recuerdo aquel funcionario y aquello me impactó mucho y por eso lo primero que hice como película o como relato como relato primero fue hacer una historia imaginándome yo que vida tenía ese hombre y que vida hacía allí de hecha de aquella mampara con sus manguitos en fin pues recuerdo que esta película se rodó es un corto de siete minutos no llega se rodó enteramente en Málaga y hay varias anécdotas de la de rodaje de la película porque era mi primer corto mensaje era mi primer guión como corte mafista y además era mi primer guión mi primera película como director claro en fin pero hubo que hubo que hacer muchas chapuzas pero en el casting recuerdo perfectamente que el casting duró algunos días porque yo no veía al funcionario o sea esa persona que yo tenía dentro de mi retina los señores que se presentaban como actores pues no reunían lo que yo quería para ellos hasta que un día este Kiu Kiu López apareció nada más que lo vi y digo este es el funcionario y ese fue el funcionario el que van a ver ustedes ahora en la película y hay una anécdota de esa película muy simpática pero a mí en su momento me dio mucha rabia porque se supone que la navidad aunque la rodamos en pleno de junio o julio con un caldo tremendo y había a la salida estaba levando y ¿sabe lo que pasó? pues que la nieve el señor o el chico encargado de comprar la nieve pues compró muy poca nieve muy poca nieve entonces tan poca nieve que hubo que rodar la escena varias veces porque la persona que estaba en lo alto de la escalera echando la nieve y el otro con un ventilador empujándola pues como era tan poca nieve pues había que recogerla la que caía en el suelo otra vez que era como como algodoncillo así se recogía todo ya con con cosas del suelo y tal con suciedad y repetíamos la escena a ver si daba más efectos de nieve o sea a mí me hubiera gustado que esa escena la última nieva pero me hubiera gustado que hubiese sido una nevada más intensa por aquello de darle a la escena y al fin más realismo no es lo mismo salir en una puerta hace frío pero la nieve es típica del frío y de la navidad yo quería pero en fin no fue esa fue la anécdota en mi hubo esas dos incidencias digamos de alguna manera una fue que me costó mucho trabajo encontrar aquí un lópez como el funcionario y otra pues el tema de la nieve aparte de otros pequeños detalles pues sí que se rompió una de las lámparas indirectas en fin algunas cosas que no que no no sin importancia pero salió salió y usted es juzgará está basado en lo que yo viví porque claro cuando uno escribe un guión a no ser que sea muy 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 de ficción siempre está basado en en hechos que bueno más o menos ha vivido no o que se inventa claro así que disfruten la película el funcionario me va a gustar hasta luego me llamo Eustaquio García me encantaría despachar esa pobre gente pero eso me podría costar un disgusto mi jefe me ha prohibido hacerlo hoy me ha dicho que resuelva crucidamas que es más provechoso esto se está poniendo feo veremos a ver cómo termina el día seguiré resolviendo crucidamas hasta que el cuerpo aguante vaya mirada si pudiera me fusilaría pero quién es el guapo que lleva la consagre al jefe con el genio que tiene ahora o nunca voy a abrir la ventanilla y que sea lo que Dios quiera sí, sí ustedes aplaudan pero yo les mandaría al monte a sembrar árboles a ver el primero muy bien muchas gracias García ¿qué hace desgraciado? me ha llamado usted señor subsecretario venga aquí inmediatamente ¿se puede saber qué es lo que está haciendo García? yo nada ¿por qué lo pregunta? tiene usted más cara que espalda García más quisiera yo que no estuviera haciendo nada y está haciendo todo lo contrario a lo que le ordene y ahora vamos a chingarnos los dos aquí toda la mañana no será para tanto señor subsecretario además estamos en Navidad y no vamos a hacerle perder tiempo a esas criaturas sí lo que usted diga García pero eso no es lo que habíamos hablado le dije que dedicaríamos la mañana a descansar y hacer crucigramas la verdad la verdad es que no doy una señoría estaba convencido de que cumplía con mi deber déjese de lloriqueos García usted no ha venido aquí a hacer obras de caridad sino a obedecerme a mí que es para lo que le paga el Estado está visto que usted no vale para funcionario pues llevo 40 años haciendo lo mismo a ver póngase en mi lugar mire a esas pobres criaturas pasando frío al cuerno esas pobres criaturas con su estupidez lo que ha conseguido es crear un halo de esperanza ¿ahora qué? ¿ahora cómo les vamos a explicar que estaremos cerrados hasta después de Reyes? ¿eh García? no se preocupe señor subsecretario no volverá a ocurrir claro que no volverá a ocurrir como que está usted despedido García ¿me oye? ¡despedido! por favor señoría ¿qué va a ser de mi mujer y de mis hijos? ¿su mujer y sus hijos? encima es usted un mentiroso García pero si todo el mundo sabe que está usted más solo que la una adiós García hasta nunca ¿eh? qué bonita es la Navidad arre borriquito arre burro arre arre borriquito que mañana es tarde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.